En el discurso del Rey de este año, no se ha diferenciado mucho del de otros años con respecto a una serie de un enunciado de temas, que algunos de ellos pueden estar bien, pero un enunciado sin entrar en detalle, pero me ha sorprendido, me ha llamado la atención que haya habido una frase, única frase, cortita, muy concreta, hablando de que los responsables institucionales deben ser ejemplo de integridad pública y moral. Me sorprende porque parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas, únicamente diciendo esa frase, sobre el grave problema que aqueja a la corona. Porque, claro, este tipo de frases no es que las oigamos solo ahora, es que su padre las repetía continuamente en los discursos de cada año, lo de ejemplo de integridad pública y moral, y ya vemos en qué andaba y vemos cómo se comportaba, desde luego no cumpliendo con la labor y lo que se espera de un jefe del Estado y en representación de la institución a la que representaba. Claro, cuando se habla de todo esto, de ser ejemplo de integridad pública y moral, bueno, pues eso supondría renovar y tener una credibilidad, pero credibilidad no es cambiar las fotos, cambiar el escenario del discurso. La credibilidad te da cuando, por ejemplo, te manifiestas de acuerdo con que la inviolabilidad de la corona pueda ser modificada en la Constitución o con dar mayor transparencia a todo lo referido a la corona o con que cuando se preguntan asuntos parlamentarios sobre la corona en el Parlamento sean contestados y que no haya una especie de muro que haga invisible, opaco, absolutamente opaca, a la jefatura del Estado. El hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral, como hemos visto anteriormente, y cambiar el escenario y las fotos no es suficiente.